...territoriales, asambleístas, deportistas, técnicos, árbitros, familiares de todos ellos, amigos de la Natación Española y de la Catalana, a todos buenas noches. Bueno, y manifestar también como presidente de la Fía de la Catalana me orgullo por el hecho de que muchos de los premiados pertenecen a nuestra federación. Pero lo que se está haciendo en la Natación Española, y yo lo defiendo siempre, no la categoría absoluta, sino desde los juniors, y he visto la progresión de los juniors, en todas las categorías creo que el trabajo que está haciendo no solo es bueno, es que hay que aplaudirlo y sobre todo ya. Pues por favor, robamos un fuerte aplauso. Bueno, pues fuerte aplauso. Aplausos. 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 Española y Natación por servicios exigidos. Y ahora sí es el momento de hacerse la fotografía conjunta tanto de los penallistas de bronce como de plata. Por lo tanto... Me lo he escrito porque como para mí es mucho más difícil estar aquí que en el agua, que es donde me expreso mejor, pues prefiero leerlo. No juguéis con las luces, por favor. Llené mi vida de agua y ahora aprendo a vivir fuera de ella. El agua de la que llené mi vida no fue solo agua y cloro. Estuvo llena de amigos compañeros, de amigos entrenadores y de aventuras y retos personales individuales. En el eje de mi vida dejó un espacio para la familia y fue fagocitando todo lo demás. La natación se convirtió en el centro de todo, pero se portó bien conmigo. Me trajo amigos, cariño, valores, en la que iguales también tiene sueños. Los deportistas somos unos privilegiados de la vida. Hacemos aquello que nos gusta. Los deportistas de alta competición, además, tenemos la suerte de vivir experiencias al alcance de unos pocos solamente. Con gestos y palabras. Esa ha sido mi filosofía, agradecer por el trabajo poder hacer lo que me gustaba. Hacerlo con alegría porque era la forma de transmitirlo a mi alrededor. Claro, me dudo. Pero yo lo que quiero es simplemente charlar un momento con vosotros. Ese es el depósito. Quiero hacer un agradecimiento especial a quienes han colaborado para la organización de este acto. que es verdad, se hace largo ya. Este es un trabajo de todos, no es un trabajo de la federación, es un trabajo evidentemente de los deportistas, de los técnicos, de los clubes, de las federaciones autonómicas, que caminamos hacia el mismo lado, por lo menos eso lo pretendemos. Estamos caminando siempre hacia el mismo lado. No podemos la alta competición diferenciarla del avance.